La Selección Colombia Sub-20 La tricolor tendría como novedad la presencia en la titular de Damir Ceter, ante el combinado anfitrión que llega de perder frente a Brasil. La final de la Superliga 2017 la jugarán Medellín y Santa Fe mañana a las 7 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Los cardenales suman tres títulos con el técnico Gustavo Costas, mientras que el poderoso de la montaña estrenará al joven orientador Luis Ubeldía. El juego de vuelta será el 29 de enero. La organización de la Copa de Pista UCI Cali 2017 confirma la inscripción de un equipo de la India, que por primera vez competirá en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Hasta la fecha están confirmados 36 países de cuatro continentes para la Copa Mundo en febrero, que por decima quinta ocasión hará Cali. ¡Suscríbete al canal!